a todas. Carla Morrison confesó aventaneando que hace más de dos años un maestro de canto la acosó y que aunque por el momento no recuerde el nombre de su acosador, no dudará un solo instante en gritar su nombre a los cuatro vientos en un futuro. Sí, hace como dos años estuve en clases de un maestro de canto que no recuerdo su nombre malamente. Pero me acosó, sí, y en su casa sí me dijo que él sí pagaba por el tubo a verme y me empezó a decir cosas rarísimas y yo le dije, a ver, a ver, a ver, no porque sea tu alumna me vas a decir estas cosas, ¿no? Entonces se enojó porque lo confronté, me trató súper mal toda la clase y yo nunca volví, nunca volví. Dije, no, qué vergüenza, qué asco, no, no se puede así. Entonces ya como que me da mucho miedo ir a clases de canto privadas, la verdad. Sí, definitivamente, pero no me acuerdo el nombre porque me lo pasaron y yo iba con él. Pues ya ves, uno no está como, no sé, no lo recuerdo, pero seguro, seguro. Y sobre el tuit que posteó hace algunos días a Mandititita, donde dejó entrever que no solo había sido acosada, sino violada, así reaccionó. No, no sabía, no, no, ¿cuándo publicó esto? No, no, ni en cuenta, ni en cuenta, pero qué triste. No, pues que, güey, no sabía, qué lástima, qué mala onda, pero esperemos que estés bien y sabes que por lo menos en mi cuentas, vámonos por un café a pasarla bien, a platicar y que te sientas mejor, güey. La cantante aplaude que cada vez sean más las famosas que se unen a la campaña Me Too. Pues me parece muy bien y me parece importante. Creo que como mujeres sufrimos hoy un montón, un montón. En la industria y fuera de la industria, todos los días tenemos miedo hasta subirnos a un taxi. Entonces el compartir nuestras experiencias que las otras chicas, que todas las chicas se animen a decir su verdad, a contar su historia, va a ayudar a que la gente y los hombres se empaticen más con nosotros, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros primos. Entonces está súper bien, yo creo que yo apoyo Me Too al 100. Gracias por ver el video.